Un lamentable accidente doméstico le costó la vida a un habitante de la vereda del Cretacio en el corregimiento del centro quien respondía al nombre de Vladimir Rodríguez. El desafortunado hombre manipulaba una pulidora que produjo una descarga eléctrica que recibió su cuerpo según un informe reportado por el Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja. Prestamos un servicio a ambulancia desde la base centro con su tripulación, nos dirigimos hacia la vereda del Cretacio. Es así como se transporta al señor Vladimir Rodríguez Acevedo de 37 años quien sufre una descarga eléctrica en su cuerpo. Rodríguez fue llevado hasta el puesto de salud de ese corregimiento pero nada pudieron hacer localenos para salvarle la vida. Este paciente desafortunadamente queda sin signos vitales en el puesto de salud del centro de Ecopetrol. Ese es el incidente que se atendió hacia las 11.22 de la mañana por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en el centro de Ecopetrol. Según sus familiares, la persona fallecida se dedicaba a labores de transporte y contaba con 37 años de edad. Gracias. 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 Gracias.